Y abrázame que el tiempo pasa y nunca perdona Y a ellos trago ser la gente como mi persona Y abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo Y abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo Y abrázame fuerte, muy fuerte, más fuerte que nunca Siempre abrázame